...y 3.292.2022 procesos de avias corpus acumulados, ...iniciados a favor de don Ollanta Moisés Sumalatazo y de Nadine Heredia Larcón, ...contra el primer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en crimen organizado. Por los demandantes, a solicitud de informar el doctor Julio César Espinoza Goyena, ...y por la parte demandada en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, ...informará la doctora Nieves Lucana Mamán. Adelante. Muy bien, en esta causa es una causa acumulada, son dos los demandantes del avias corpus, ...por tanto le daremos 10 minutos, el mismo tiempo para la señorita Procuradora. Entonces, puede dar inicio a su exposición, doctor. Señor presidente de esta Alta Corte, señora magistrada, señores ilustres magistrados, ...en esta causa acumulada, 32.9.2 y 30.35, ...vengo a plantear esta demanda de avias corpus, ...avias corpus que vía recurso de agravio ha llegado a su conocimiento, ...que tiene como objeto específico, ...se declare fundada la misma, ...y consecuentemente se disponga la anulación de la resolución número 51, ...anulación, repito, de la resolución número 51 del 1 de octubre del año 2021, ...que en su momento, en el proceso penal que se sigue a mis patrocinados por el presunto delito de lavado de activos, ...decidió incorporar al proceso, a admitir como prueba, ...cinco documentos, ...específicamente, ...los cuadernos, ...denominados agendas personales, ...que se incorporaron como prueba, ...a petición, ...de la Fiscalía. La consecuencia concreta de nuestra pretensión, ...lo que el Tribunal, a nuestra petición y conforme es nuestro pedido, ...disponga la anulidad de dicha resolución, ...es entonces que se excluya dicho material probatorio del proceso, ...bajo el criterio general que ahora desarrollaré, ...de que se han incorporado pruebas con carácter prohibido, ...que nosotros denunciamos sobre la base de los siguientes fundamentos. Son cuatro cuadernos los que son objeto de discusión probatoria. Un cuaderno denominado, de 77 hojas, ...denominado solo para mujeres, ...otro cuaderno, libreta pequeña, de color naranja, ...así se le denomina, ...un tercer documento o agenda, ...que se le denomina, en el caso, ...cuaderno Renzo Costa, ...y un cuarto documento, ...que tiene como título, ...cuaderno con tapas de motivos artesanales. Esos son los cuatro datos para identificar los documentos. Además, por efecto derivado, ...por efecto reflejo de nuestra pretensión, ...pedimos que se excluya el informe pericial de grafotecnia, ...número 145-2015, ...que se elaboró sobre la base de estos documentos, ...que nosotros denunciamos como obtenidos bajo un procedimiento prohibido. Los fundamentos radican en lo siguiente, ...los hechos. Estos documentos forman parte de la propiedad y de la disposición más íntima de mis patrocinados, ...en tanto se tratan de documentos privados. Señores magistrados, ...no estamos hablando de cuadernos de ocurrencia, ...no estamos hablando de bitácoras o registros de actividad, ...de ninguna entidad pública, ...ni menos de ningún funcionario público. Estamos hablando de documentos absolutamente privados, ...que entre el año fines o diciembre del 2014, ...y agosto del 2015, ...por hechos que además son a nuestro criterio hechos notorios, ...fueron indebidamente sustraídos de la propiedad privada familiar de mis patrocinados, ...fueron transitados de un lugar, ...desde un lugar de su origen, ...puestos en conocimiento y puestos en posesión ...de un ciudadano ex congresista de apellido Gutiérrez, ...quien luego los trasladó hasta Europa, Italia, ...luego en Italia de manera privada, ...realizó una suerte de peritaje privado, ...y luego de ello regresaron estos documentos al Perú, ...fueron puestos en conocimiento de los medios de prensa, ...y finalmente en agosto del 2015, ...fueron entregados a la Procuraduría Pública. Y es la Procuraduría Pública que al recibir esta información, ...después de todo ese periplo, ...los pone en conocimiento del Ministerio Público que los incorpora, ...y luego en la etapa intermedia del proceso, ...el Ministerio Público los ofrece como prueba, ...el año 2021, ...y se dicta entonces la resolución 51, ...repito, del año, ...primero de octubre del año 2021, ...por el juez de la causa, ...el juez que tenía la función de admitir las pruebas. Se trata, ...señores magistrados, ...sin lugar a dudas, ...de documentos que han transgredido, ...primero, ...las reglas de legalidad, ...porque el artículo 932 del Código Civil, ...indica claramente que quien encontrare un bien extraviado o perdido, ...tiene el deber, ...norma prescriptiva, ...de ponerle un conocimiento de la autoridad. El ciudadano que recibió estos documentos privados, ...lo recibió, ...y lejos de hacer caso a esta regla prescriptiva, ...imperativa, ...lo que hace es disponer privadamente, ...a través de todo un periplo intercontinental. En segundo lugar, ...debe quedar claro, ...que se transgrede el artículo 2.10 de la Constitución, ...que protege, ...o que establece la garantía o derechos fundamentales de la inviolabilidad, ...de los documentos privados, ...así como el artículo 2.7 de la Constitución, ...que establece que los documentos privados obtenidos con violación, ...de este precepto, ...no tienen efecto legal, ...y a ello agregar la regla fundamental del debido proceso. Si bien es cierto, ...nuestra Constitución no prescribe una norma específica que regule la ilegalidad, ...o el principio de ilegalidad probatoria en términos generales, ...se deriva, ...y esto ya se ha explicado en varias sentencias del Tribunal Constitucional, ...de otras reglas fundamentales, ...como por ejemplo la prohibición de obtener una confesión bajo tortura. Sin embargo, ...y acá el centro de nuestra pretensión, ...en los últimos años, ...señores magistrados, ...ustedes lo saben mejor que este letrado, ...la jurisprudencia nacional, ...sí ha dictado presidentes, ...que han entrado a discutir este complejo tema de las prohibiciones probatorias. Voy a citar simplemente tres de ellos. El caso Serpos, ...sentencia del Tribunal Constitucional 1058-2004, ...en acción de amparo, ...que concluyó excluir pruebas obtenidas de manera prohibida, ...claro está en un proceso laboral. En segundo lugar, ...sirve de fundamento referencial el caso Linares, ...expediente 24-06-HC, ...dictado en última instancia en la jurisdicción constitucional, ...por la tercera sala de reos en cárcel, ...que también concluyó aplicando la regla de exclusión. Por si fuera poco, ...podemos citar a nivel de la Corte Suprema, ...la sentencia del Polo, ...del conocido caso, ...el Polo, ...recurso de unidad 4824-05-2014. Sin embargo, ...para nosotros es fundamental, ...y con eso voy concluyendo, ...señores magistrados, ...entender que, ...y con esto quiero insistir, ...no se trata acá, ...y no estamos ante una cuestión, ...o un derecho, ...o un principio rector fundamental, ...la legalidad probatoria, ...que solamente debe ser, ...o deba ser invocado, ...o cautelado, ...o tutelado, ...cuando estamos ante un caso, ...diammos flagrante, ...diammos típico, ...o clásico, ...de una confesión obtenida bajo tortura. Que duda cabe que en esos casos, ...no hay mayor consecuencia posible. Sin embargo, ...nuestro sistema, ...y nuestro derecho, ...y específicamente, ...el artículo octavo, ...el título preliminar, ...el Código Procesal Penal, ...establece esta regla fundamental, ...carecen de efecto legal, ...los medios de prueba, ...que hayan sido obtenidos, ...o incorporados, ...a través de un procedimiento, ...constitucionalmente, ...ilegítimo. Esas son las reglas que venimos a traer al Tribunal Constitucional, ...y por estas consideraciones, ...solicitamos que se declare fundada nuestra pretensión. Muy bien. Doctora, ...por el mismo tiempo, ...tiene derecho a su... ...r replica. Señor Presidente Consuvenia, ...saludo a los señores magistrados de este Tribunal Constitucional, ...así como a los colegas presentes. Se ha escuchado la pretensión y los agravios de mi colega Defensa Técnica, ...de donde hemos podido advertir que no acredita ni siquiera mínimamente ...esa supuesta vulneración al derecho a la intimidad, ...tendría conexidad con la libertad personal. Está traéndose en debate exclusión de medios probatorios a través de un proceso de avias corpus. ...¿qué implica esto? Señores magistrados, ...ustedes, ...en amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ...reiteradamente han desarrollado ...que el avias corpus, ...contra resoluciones judiciales, ...procede por la vulneración a la libertad personal y los derechos conexos a ellos. Es decir, ...para el control constitucional tiene que haber uno, ...cumplir requisitos de forma y de fondo. En el presente caso ni siquiera se cumple con el requisito formal. ¿Por qué digo, señores magistrados? Se pretende la nulidad de dos resoluciones judiciales que se han emitido en la etapa de intermedia en el proceso penal, ...por la cual se han admitido como medios probatorios para el juzgamiento, entre otros, las agendas que hoy se ha mencionado. Sin embargo, señores magistrados, ...estas dos resoluciones no restringen ni limitan la libertad personal de los hoy beneficiarios. ¿Por qué? Porque propiamente acá lo que se determinó en el control de acusación, ...si estos medios probatorios eran lícitos o no, si han sido obtenidos de forma lícita o no. Y en el mismo proceso penal se determinó ya en anterior oportunidad, en la etapa de investigación preparatoria, ...vía tutela de derechos, donde incluso llegó hasta la Corte Suprema y estas agendas obtenidas, ...incorporadas al proceso penal, han sido válidamente obtenidos. No se ha acreditado su procedencia mediante alguna ilicitud. Si bien es cierto, alguna oportunidad se intentó debatir, bueno, en efecto, ...existe vulneración a los derechos constitucionales cuando se admite o se incorpora un medio probatorio de forma ilícita. Y obviamente, incluso este mismo Tribunal Constitucional desarrolla en qué supuestos una prueba ilícita se puede excluir. Y en este caso sería, aparentemente, por ponderación de intereses. Y al final se determinó incluso que no habría ese supuesto porque no se determinó dichas agendas, ...si en efecto fueron obtenidos de forma lícita o ilícita. No hay esa determinación en la vía ordinaria. Incluso, señor magistrado, este caso de tutela de derechos llegó a este Tribunal Constitucional, ...si bien es cierto, dos magistrados dispusieron que el caso regrese a primera instancia para su admisión, ...sin embargo, existe un voto del señor magistrado Montiagudo Valdés, ...quien se pronunció, sea, sobre el fondo y determinó de forma correcta que no hay... ...que esos medios probatorios incorporados al proceso penal no son incorporados de forma ilícita. Sin perjuicio a ello, señor magistrado, quiero acá redundar. ¿Qué está pidiendo? Exclusión de medios probatorios. ¿Esto medio probatorio de forma directa vulnera el derecho constitucional? Pues considero que no. Señores magistrados, como vuelvo a reiterar, ...estas dos resoluciones no restringen de forma negativa o directa a la libertad personal de ley beneficiario. Incluso el Tribunal Constitucional, cuando vienen pretensiones con estos contenidos de similar, ...se ha, por ejemplo, en el caso expediente 311-2021, proceso de avias corpus, caso Omar Arteaga, Marcos. ¿Qué pasó? Algo similar trajo, porque precisamente en etapa intermedia pretendieron excluir un informe pericial, ...no lo han conseguido, activan vía constitucional, en primera instancia el juez declara fundada, ...en la sala conseguimos revocar y llega el caso a este Tribunal Constitucional. ¿Qué sucede? El Tribunal Constitucional en este expediente que acabo de mencionar, ...de forma clara y contundente dijo que exclusión de medios probatorios, ...que deriva de una resolución como es el auto de citación, ...o algún derivado que se haya emitido dentro de etapa intermedia, ...no restringe de forma negativa o directa a la libertad personal, ...por lo tanto, no puede ser objeto de control constitucional vía avias corpus. En ese sentido, señor magistrado, respetuosamente a este Tribunal Constitucional solicito... ...que se declare improcedente ambas demandas por falta de contenido constitucionalmente protegido. Es todo. Muchas gracias. Dos minutos para su réplica. Sí, presidente. Muy puntual. En este caso, esos documentos fueron dispuestos de manera privada. Nunca hubo acta de entrega voluntaria de su propietario a la autoridad. Nunca hubo orden o resolución judicial de incautación que decidiera, ...valorando o ponderando intereses su incorporación al proceso. Además, no podemos nosotros exigir, como lo ha sugerido, y lo digo con todo respeto la colega de la Procuraduría, ...que se desarrolle un procedimiento probatorio para establecer si las agendas fueron o no sustraídas de su propietario. Exigir eso, y lo dice el profesor español Campaner, que fundamento a nuestra demanda, significaría desnaturalizar la esencia misma de la protección de este que es un derecho fundamental. Nosotros invocamos, que es un hecho notorio, tangible, constatado, que esos documentos fueron dispuestos por ocho meses de manera privada, repito, sin orden judicial que autorizara a esa disposición. Eso es. Doctora. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a reiterar, me hubiera gustado, mi colega de defensa hubiera mencionado cuál es la conexidad de los derechos presuntamente vulnerados con la libertad personal. Queda claro que no ha acreditado. Segundo, sobre, en la jurisdicción ordinaria ya se ha determinado, incluso con cosa juzgada, en la Corte Suprema, sobre este punto, vía tutela de derechos, que no existe, que los medios probatorios fueron ingresados válidamente, ¿por qué razón de que no hay esa fuente o no se ha determinado si estos han sido obtenidos de forma ilícita? No hay ese fundamento, señores magistrados. Es todo. Muy bien, procedemos con las preguntas de los magistrados. El magistrado Pedro Hernández tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores abogados. Yo tengo unas preguntas. Para la parte demandante, por favor. En el proceso penal, ¿la Fiscalía o el Poder Judicial ha puesto en evidencia algún aspecto, detalle de la vía privada o familiar de los involucrados? Si se refiere a las agendas y a su contenido, por supuesto que sí. La denominada agenda, solo para mujeres, que es uno de los documentos cuya exclusión solicitamos, en su página 41, contiene el 90% de su contenido, y lo podrán verificar, el 90% de su contenido está redactado en las fotocopias de los originales, información que tiene que ver con la vida privada, con la vida familiar, con la atención de salud. Por datos médicos de las dos hijas de mis patrocinados. Y esto no lo voy a exponer, precisamente por proteger el derecho fundamental a la seguridad y a la intimidad, pero obra de la página 41 de la denominada libreta, solo para mujeres. Por ponerle solo un ejemplo, entre otros datos de los otros documentos. ¿En el proceso penal se ha cuestionado la licitud de estas agendas? Sí, por supuesto. ¿Sí? Por eso venimos al Tribunal Constitucional, porque hemos agotado en la vía ordinaria, primero a través de una solicitud de tutela que llevó a la Corte Suprema, y luego, ya en la fase intermedia, que es el momento en que los abogados y el fiscal discutimos las pruebas que se admiten para juicio, allí también hemos vuelto a hacer el planteamiento, y es en ese momento que se dicta la resolución 51, cuyo cuestionamiento traemos acá vía la demanda de Aves Corpus. Muchas gracias, señor abogado. Para la parte demandada, si fuera tan amable, señora procuradora, en la demanda del expediente 3035, la parte demandante señala que conforme a la ley 697, ley que otorga a la Facultad Fiscal para la Intervención y Control de Comunicaciones y Documentos Privados en caso excepcional, debía mediar una orden judicial para la incorporación de las agendas como medio productor. ¿Era aplicable esa ley a este caso? Señor magistrado, eso también se ha debatido en la vía ordinaria. Lo que pasa es que esto no vino, o sea, como se dice, las ajenas no han sido incautadas por una autoridad policial, fiscal o judicial. Ha sido obtenido, supuestamente, de los argumentos, de las resoluciones cuestionadas, de un personal de confianza, que tenía autorización a la casa de ingresar. ¿Supuestamente ha dicho? Esos son los debates en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia. O sea, siempre nosotros hablamos con, supuestamente, porque no hay una sentencia, no se puede decir qué exactitud, porque es el término que se usa. Lo que pasa es que, señor magistrado, como decía, las agendas no han sido obtenidas por una disposición judicial, fiscal o policial. Han sido obtenidas, según los argumentos que hay en la resolución, por una persona que tenía autorización para ingresar al domicilio. ¿Quién habría, en condicional, entregado, habría dejado a un congresista de apelido Gutiérrez, quien entrega, posteriormente, a la Procuradía de Lavado de Activos? Entonces, luego, eso ha obtenido como medio aprobatorio para la Fiscalía y ahora como medio aprobatorio admitido en la etapa intermedia para usar en el juzgamiento. Entonces, ¿no se aplicaría, según su opinión? ¿Perdón? ¿No se aplicaría? No, sí, claro que sí, porque está válidamente ingresado al proceso. Gracias. Muy bien. Magistrado Ochoa. Al abogado de la parte de demandante. Vía avias corpus se propone la tutela de los derechos a la intimidad, a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados y a la prueba. Ahora, tratándose de estos derechos, particularmente del derecho a la prueba, ¿usted considera que sería una prueba ilícita? ¿Ese derecho a la prueba habría sido vulnerado? ¿En qué términos? Particularmente, quiero que se refiera al derecho a la prueba. Sí, señor magistrado. Invocamos la transgresión al principio, garantía fundamental de legalidad probatoria, a través de un avias corpus, porque en este caso se genera un proceso penal donde evidentemente se usa este material probatorio para requerir una pena en un proceso que actualmente se encuentra en el juzgamiento. ¿Podría configurarse ya una vulneración a la libertad personal? Evidentemente, y así lo hemos explicado, vulneración a la regla del debido proceso, porque ya se ha incorporado al proceso, ya forma parte, está formando parte del juzgamiento el contenido de esta información que está ingresando al proceso de valoración de los jueces. Entonces, más que la libertad personal sería el debido proceso, entonces. Sí, como derecho con exo. ¿Y esa prueba...? Así es, así es. Ese es el fondo de nuestra delegación. ¿Base a qué argumento? ¿En base a una norma constitucional, en base a la jurisprudencia, en base a la doctrina? Bueno, norma constitucional, como he mencionado, específicamente la regulada en el artículo 2.10 y 2.7 de la Constitución, que regula el derecho a la intimidad, así como la infidelidad de documentos privados, y además el derecho al debido proceso, que como se ha explicado en otras sentencias, me pregunta por Júlio Provencia y yo tengo que remitirme al caso Serpos, al caso Linares, por citar solamente dos precedentes nacionales que han establecido que esta es una materia justiciable a través de la vía del habeas corpus. Apruebe en sí mismo, usted la descalifica a las agendas como prueba. Así es, porque denunciamos su ilegalidad. ...a la protección respecto a esta prueba. Es absoluto, o sea, no hay otro valor, otro bien jurídico en nuestro sistema o en la jurisprudencia que se pueda ponderar, porque o asume usted que es absoluto ese derecho a la prueba y por tanto, como fueron sustraídas las agendas, es ilícita y por tanto es inconstitucional y por tanto no debe ser valorada y en consecuencia es una vulneración al derecho a la prueba, etc. ¿Es esto absoluto? ¿Ese es lo que usted propone? Sí. ¿Esa es la idea que propone? Sí, sí, le respondo con todo respeto. Por supuesto que no lo es. La historia en los últimos 50 años de la evolución de este principio de legalidad probatoria nos dice que hay una regla, la regla de exclusión de raíz básicamente angloamericana, pero que en el camino a través de la jurisprudencia se han venido generando matices casuísticamente hablantes. Nosotros sostenemos, si es que esta es su inquietud, señor magistrado, que en este caso no podría hablarse de alguna de las excepciones o aplicarse alguna de las excepciones a esta regla. Porque, por ejemplo, no se trata de un video, como por ejemplo, por decirlo coloquialmente, los famosos Vladivideos en los años 2000, 2003, que sí registraban hechos delictivos cometidos por funcionarios públicos. Acá eso no sucede, no hay un contenido ilícito y menos aún se trata de una evidencia generada en el contexto del ejercicio de ninguna función pública. Porque la señora Nadine Heredia no era funcionaria pública. Así es. El contenido de estas agendas es bueno contextualizarlo. La información que contienen data aproximadamente del 2008 hasta mediados del 2010. Así es. No más. Y la señora Nadine Heredia no era funcionaria pública. Mi patrocinado, su esposo, señor Ayantumala, por supuesto que tampoco lo era. La opción es que como ni Nadine Heredia ni el señor Humala en ese momento eran funcionarios públicos sobre las operaciones que se detallan en esas agendas. No lo era. Evidentemente eso es lo que explico. El contenido de esas agendas datan de 2008 al 2010, cuando ellos no tenían ningún ejercicio funcionarial ni como presidente de la República, ni mucho menos. ¿Qué nos podría decir la abogada de la Procuraduría respecto a este punto? Porque, por ejemplo, no se aplicaría la lucha contra la corrupción, por ejemplo, como un bien jurídico siguiendo la tesis del abogado de la parte demandante porque los señores no eran funcionarios públicos. ¿Qué tendría que decir usted al respecto? Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, en este caso consideramos que se debe, en peor de los casos, aplicarse exclusión. La excepción a la valoración de la prueba ilícita. Si hubiera, o sea, primero está claro que no existe, eso al menos consideramos nosotros, sin perjuicio de ello, si hubiera, se aplicaría esta de interés, ponderación de intereses. En realidad, ponderar entre el interés nacional es relevante con la inviabilidad de documentos privados, señores magistrados. En este caso, no es cierto que solamente en las agendas había documentos, anotaciones que correspondían únicas y exclusivamente a datos de esfera personal, sino en las anotaciones de las agendas lo que se han obtenido son las anotaciones que se habrían anotado del dinero ingresado del gobierno de Venezuela que habían servido de campaña electoral para de ese entonces que era candidato, señor expresidente Ollanta Humala. Entonces, bajo ese análisis, sí sería posible acá aplicar la excepción que es la ponderación de intereses entre derecho a la verdad y el derecho a la intimidad. Y obviamente, tratándose de que estos datos, además, tienen vinculación con un ilícito que es el delito de lavado de activos, que es objeto de proceso penal. Entonces, a nuestra consideración, sí se aplicaría, señor magistrado, ese ponderación de intereses. Y ganaría el derecho a la verdad. Magistrado Gélder Domínguez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días al abogado de Estilosa Goyena. Se advierte de su defensa que ha habido la posibilidad de una agresión al derecho al debido proceso, el derecho a aprobar, y que tiene su base infraconstitucional en el artículo séptimo sobre la legitimidad para obrar, perdón, la legitimidad de la prueba, el artículo octavo del Código Procesal Penal. Entonces, para nosotros poder evaluar la procedencia o no de su defensa, el artículo octavo es claro, señala que si este medio de prueba ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo, al parecer, según su defensa, no es así, fue por una tercera persona, no por voluntad de su patrocinado, ¿correcto? Y en segundo lugar, y aquí creo que es lo más importante, que existió una violación al contenido esencial de un derecho fundamental, porque ahí nosotros ingresamos a valorar si se ha afectado un derecho. Entonces, para que nos quede claro, el contenido esencial del derecho fundamental, trasgredido, vulnerado, lesionado, en su defensa, ¿cuál es? Le voy a responder con todo respeto, citando al profesor español José María Asensio Millado, que ha analizado este caso específico, no una abstracción, ha analizado este problema en una publicación que se llama El caso Nadine de Análisis Jurídico Procesal, Lima, INPEC 2021, página 42. Y Asensio Millado dice, El uso de agendas personales previamente sustraídas como prueba, afecta derechamente la intimidad personal. Máxime cuando exponen sus contenidos públicamente, incluyendo referencias personales familiares relativas a los hijos menores o aspectos de la vida privada. En esencia, respondiendo a su interrogante para nosotros, allí radica, y ese es el punto medular de nuestro reclamo, además, obviamente, del derecho al debido proceso que tutela el principio, o que integra, o que contiene, a su vez, el principio de legalidad. ¿Qué mecanismos procesales ha utilizado precisamente para cuestionar esta situación? Me gustaría saber, tutela de derechos es uno, ¿qué otros procedimientos y que finalmente ha salido adverso a su posición? Sí. Primero, la solicitud de tutela de derechos que se activó en el año 2017, abril, entre abril y junio del año 2017, que fue rechazada por la juventud judicial, por varias consideraciones, entre otras, nos decía, no es el momento de discutir esto, porque estamos en etapa de investigación. Nos dice la resolución de la sala, esto se debe debatir, en la etapa donde las pruebas recién se utilizan, o sea, en la etapa en que esas agendas recién se ofrecen, o se admiten, que no era claramente la etapa de investigación preparatoria, sino a criterio de la sala, tendría que haber sido en la fase intermedia, o quizás ya en el juzgamiento. Guiado por ese criterio, entonces, ya en 2019, cuando el fiscal ofrece esas pruebas para llevarlas a juicio, en la etapa intermedia, conforme lo dictó la resolución de la sala, nosotros volvimos a hacer esta alegación a través de nuestra petición, presentada en fecha 21 de mayo de 2019, por escrito. Se discutió en fase intermedia, y ahí es donde se dicta la resolución 51, que cuestionamos vía la presente acción de la ley. Esta resolución, por cierto, con eso concluyo, es absolutamente firme, entre otras razones, porque el artículo 352 del Código Progresal Penal dice que las decisiones que se dictan en ese momento del proceso son irrecurribles, no cabe ningún tipo de medio de inclinación contra ellos. Y finalmente, aquí no podríamos, claro, acá hay una situación, probablemente conflicto de bienes jurídicos constitucionales, ¿no le parece que en estos casos tenemos que también acudir al bien jurídico, al principio de interés público? ¿No podría aquí también incorporarse este bien? Sí, a ver, como más o menos lo traté de explicar, la teoría de ponderación de intereses que explica la necesidad de poner en una suerte de balance, interés público o el derecho a la averiguación de la verdad, de un lado, y del otro lado, derechos fundamentales, digamos, de índole más personal, más privado. Por supuesto que surge la posibilidad de hacer ese ejercicio. Sin embargo, mi respuesta es que la ponderación de intereses en este caso no resulta posible desde el momento en que estamos hablando de un hecho, o sea, la sustracción de esas evidencias no tiene o no se han producido en el contexto de una suerte de conducta flagrante de delito. Le hace, puse el ejemplo de lo que está ahí en el video, le hace el famoso audio, si me permiten el caso, Quimper Herrera, el audio del señor Quimper con otro personaje de la política peruana, en cuya comunicación telefónica si había un contenido de carácter ilícito, tangible, evidente, indiscutible. Acá esa situación no existe. Gracias. Magistrado Gustavo Gutiérrez, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. También saludando a todos los abogados presentes en esta audiencia. Este tema resulta bastante importante porque usted está calificando una prueba ilícita al borde de lo ilegal y lo inconstitucional porque afectaría el contenido esencial de los derechos fundamentales a la intimidad, por ejemplo, que es lo que usted está señalando. Pero, sin embargo, lo que hemos podido ver de las fuentes noticiosas, sobre todo, y entiendo que esa es la merituación que han hecho los órganos jurisdiccionales, es que si ha habido un contenido público importante y una noticia criminal, porque inserta en esa agenda hay actos que merecen o expresan una noticia criminal como el lavado de activos, por ejemplo, o la vinculación con Odebrecht, o el recibir dinero de Nicolás Maduro, o el de financiar aspectos partidarios y desviar dineros y fondos. O inclusive hablar de un tal ojitos lindos que no sabemos todavía hasta qué punto puede llegar a eso a una conexión con importantes funcionarios en ese momento del sistema de justicia. Entonces, ¿por qué usted mantiene alegando que aquí habría una afectación, por ejemplo, a la intimidad? Si esa noticia criminal, en consecuencia, lo que haría es precisamente impedir que la prueba ilícita deje de ser utilizada porque ya pasó, ya es ahora relevante, porque hay de por medio un elemento material que es sumamente importante. Entonces, esa es la primera pregunta que le quisiera formular. ¿Por qué siguen señalando que aquí no hay una noticia sustantiva en cuanto a los hechos que deben ser recriminados por el sistema peruano? Sí, respondo con todo respeto, señor magistrado. Si usted dice por qué cuestionar o por qué pretender la exclusión de un medio probatorio sumamente importante, me obligaría a mí a entrar al contenido de esa información, al contenido de esa prueba. Lo hago. Por supuesto que lo hago, obviamente, con la complejidad del caso, pero lo sintetizo, doy una o dos ideas. Si entro yo al contenido probatorio y también aprovecho el comentario que hizo la abogada de la Procuraduría, que esto sirve para probar el lavado de activos. Usted me pregunta por el contenido y yo la respondo. En este caso, se dispuso oficialmente el peritaje contable, porque es un proceso por lavado de activos. Ese es un elemento de prueba importante. El peritaje contable jamás ha analizado su proceso o sus conclusiones en el contenido de estas agendas. El peritaje contable ha analizado información bancaria, tributaria, patrimonial que viene o que surge de otras fuentes de prueba, no de las agendas. Y me remito a los recaudos y explicó esto porque usted me lo ha preguntado. Pero, doctor, seguramente con todo lo que está diciendo usted va a ganar el caso. Lo que le estoy preguntando concretamente es ¿pero por qué usted cuestiona entonces el inserto de las agendas? Si las agendas no acreditan nada en favor de su patrocinado, pero la agenda sí contiene una noticia pública, un interés público. Sí contiene. Por lo tanto, el hecho mismo de que usted lo califique como prueba ilícita resulta ser vencible por el interés público. Y entonces, vamos a discutir aquí si es o no posible tutelar su pretensión si es que hay la afectación de un derecho fundamental. Y le vuelvo a preguntar para que se me pueda entender claramente. El elemento criminal, la noticia criminal ¿se exhibe o no? No le estoy diciendo por si acaso que sea responsable. Pero ¿no se exhibe al menos para que pueda iniciarse una investigación? ¿No hay acaso una noticia que diga oiga, Odebrecht, dinero, voy a hablar con tal persona, me reúno con la otra? No era pues una agenda familiar propiamente dicha. ¿No estamos hablando de un contexto donde se recibe millones de dólares y que al final de cuentas no puede suceder materia de una investigación y de un procesamiento? Por supuesto que puede ser objeto del inicio de una investigación y así lo ha sido. Las agendas sí fueron sustentos para el inicio del proceso. Pero nosotros llegamos a este momento de la discusión y del proceso y de nuestra reclamación porque ya no estamos en esa fase del proceso, señor magistrado. Estamos ya prácticamente en la última etapa de este proceso penal que en primera instancia y de ahí la importancia de discutir esta cuestión. Por supuesto, es válido lo que usted menciona. O sea, hay un margen de discusión claramente. No hay tema más complejo en la doctrina o del derecho probatorio que el tema de la prueba prohibida. Con lo que me acaba de decir, doctor, porque en todo caso no tendríamos que esperar primero la resolución final donde finalmente podamos advertir ese tribunal eventualmente si es que ha habido una correcta utilización de fundamentos por una condena o evidentemente una condena, ¿no? Porque si es que hay una afectación a un derecho fundamental. No sería que todavía no estamos en una etapa para poder debatir un elemento que ya el Poder Judicial ha determinado que es una prueba idónea para llevar a cabo un juzgamiento. Gracias. Sí. Consideramos que no. Usted me pregunta en buena... Lo que usted me pregunta, señor magistrado, está graficado en la famosa teoría del análisis global del caso Shen versus Suiza, según el cual hay que esperar que concluya todo el proceso para saber si la prueba prohibida tuvo un impacto en el resultado y recién allí decidir si se excluye o no. Pues esa teoría o ese criterio del análisis global, nosotros estamos explicando y yo lo he explicado personalmente porque no es de recibo en este caso, porque más bien optamos por la línea, entre otros, de Miranda Strampes o de Asensio Mejado que critican fuertemente esa teoría y consideran que la expulsión debe producirse en el momento más inmediato posible en el que ingresa al conocimiento de los jueces independientemente de que el proceso haya o no cumplido. Magistrado Montegudo, ¿qué le ha preguntado a él? Simplemente quisiera una breve precisión de algo que se viene tratando de explicar. Aquí estamos enfrentando un cuestionamiento, una decisión, perdón, ahora sí. Estamos, la parte demandante está cuestionando una decisión de la justicia respecto de una prueba que usted considera ilícita y lo que se está cuestionando es la ausencia, entre otros aspectos, de una motivación suficiente sobre esta admisión, ¿correcto? Y me parece que parte del análisis, creo que hay coincidencia en todos, en que existe un principio que admite excepciones y que en última instancia lo que se estaría diciendo es que este caso no puede suponer una de las excepciones. Y me quiero referir a la ponderación de intereses. Y me diga usted, ¿cómo es que podemos excluir esta prueba en un análisis de ponderación de intereses cuando está por medio un proceso sobre lavado de activos donde en efecto hay un peritaje contable, pero hay otros elementos que pueden aparecer en esta prueba, que pueden aparecer, que puede ser, digamos, una referencia de los hechos? ¿Por qué en la ponderación se justifica excluir un elemento que el propio Poder Judicial ha motivado, ha hecho su examen de ponderación de intereses? ¿Por qué, digamos, podemos destruir, en el sentido simplemente discursivo, esta argumentación? Si tenemos aquí un problema, imputación de lavado de activos, un elemento probatorio, ¿por qué excluirlo? ¿Por qué quitarle a la Administración de Justicia un elemento más? Y en el fondo es una pregunta, ¿no le parece suficiente la motivación de ponderación de intereses cuando de lo que se trata es llegar a una verdad? A ver, la resolución 51, que es específica contra la que se dirige esta acción de garantías, y me lo remito a su tenor íntegro, en ningún momento explica o desarrolla la teoría de la ponderación de intereses. Únicamente dice que, como la Defensa ya planteó esta misma reclamación dos años antes, está volviendo a plantear lo mismo, pese a que nosotros incorporamos dos datos o dos fundamentos distintos que están mencionados en nuestra demanda. Pero además, si es que tenemos en cuenta algunos de los precedentes que hemos mencionado, y me remito por todos ellos al caso Linares. El caso Linares fue un presunto hecho por delito contra la Administración Pública, por presunto delito de tráfico de influencias o algo parecido. Linares, 24-06, habeas corpus, tercera sala de arreos en cárcel, sentencia firme, porque no fue impugnante. Aquí también hay un interés importante. No era un delito de estafa, no era un delito contra el honor, era un hecho de presunto delito contra la Administración Pública. Y se denunció la aceptación de derechos fundamentales, en ese caso, violación del secreto de las comunicaciones. Y la justicia constitucional declaró fundada la demanda y excluyó de las tribunas. Entonces, por supuesto que es polémico, señor magistrado, señores magistrados. Repito, no hay nada más complejo que discutir esta cuestión, pero creo que es el momento oportuno para que este tribunal, con la prudencia que le caracteriza, desarrolle algunas líneas sobre la mente. Magistrada Pacheco. Buenos días. Usted ha desarrollado que la resolución que ha admitido de estas pruebas no está debidamente motivada, ¿verdad? También ha dicho que al margen de esas agendas se podría realizar el juicio sin perjudicar, por decir así, el poder acceder a la verdad de lo ocurrido. ¿Sí? Ese es su planteamiento. Ok, yo quisiera escuchar a la procuradora que tendría que decir al respecto. Si piensa que si no estuvieran las agendas se podría igualmente, de ser el caso, y encontrarse que es cierto la voz de activos condenar a estas personas o son las agendas el punto fundamental para poder los jueces emitir la sentencia. ¿Me he explicado o no? Señora magistrada, no le escuchaba claro. No se ha escuchado con claridad. Sí. A ver, voy a hablar más fuerte, me están aconsejando. Lo que yo pregunto es si las agendas son la prueba esencial para poder emitir una sentencia o sin ella sería posible que los jueces también lleguen al conocimiento de la verdad. Revisando los medios probatorios que se han admitido en etapa intermedia en auto de control de acusaciones, si bien es cierto las agendas no es el único medio probatorio sino otra, sin embargo consideramos que estas agendas sí son uno de los medios probatorios que van a determinar al final la responsabilidad penal o no de los beneficiarios. Señora magistrada, sin perjuicio de ello se ha debatido mucho, estamos debatiendo sobre el fondo el asunto. Quisiera reiterar un dato adicional. Estamos en habeas corpus contra resoluciones judiciales y acá las resoluciones cuestionadas no están restringiendo ni limitando la libertad personal o el beneficiario. En todo caso hubiera ido por amparo que muy bien de repente sobre el fondo hubiéramos debatido en este momento señor magistrado. Eso quiero dejarlo en claro. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Vista la causa queda el voto. Siguiente caso. Causa número dos expediente mil novecientos noventa y dos dos mil veintiuno proceso de amparo iniciado por Nicolasa Maukaya Aguilar contra la Municipalidad Distrital de San Isidro. Por la parte demandante ha solicitado informar el abogado. Gracias por ver el video.